Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, tenemos hoy con nosotros de nuevo al profesor José Vicente Peñarrubia, profesor de filosofía. Bueno, hoy vamos a hablarles un poco, va a hablar un poco sobre algunos aspectos de la filosofía moderna y algunos autores contemporáneos, algún autor contemporáneo. El profesor José Vicente Peñarrubia tiene también un videoblog que tiene la dirección es abcdelafilosofiaylacultura.com Repito, abcdelafilosofiaylacultura.com, todo junto. Bueno, pues entonces vamos a empezar una vez más a decirle que todo aquello que el profesor nos va a indicar y a decir, queremos que tenga una utilidad pragmática en su vida. Es decir, no se trata de ideas solo para cultivar su mente, sino ideas para traducir en conductas en su vida para, de alguna manera, en la medida en que cada uno pueda, cambiarse ustedes y cambiar el mundo. Este sería un poco, siempre lo digo a la hora de hacer los videos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del Renacimiento. Es decir, ¿qué pasa en el Renacimiento? El Renacimiento constituye una auténtica revolución. Es una cosa progresiva, pero quizá convenga ver cuáles son los denominadores comunes del Renacimiento para ver cómo se producen, de alguna forma, los procesos revolucionarios, aunque no sean sangrientos. Esto es lo primero que te preguntaría, José Vicente. Bien, vamos a ver. Tienes toda la razón. El Renacimiento es un cambio radical, porque lo que tenemos antes del Renacimiento es la Edad Media. La Edad Media es, ya lo comentamos la vez anterior, la Edad Media es teología, no es propiamente filosofía, es el dominio absoluto de la religión cristiana, de la teología cristiana, y con el Renacimiento se produce un cambio, no es tampoco un cambio tan revolucionario como a veces se dice o se cree, que sigue siendo muy poderoso el cristianismo, evidentemente no se desaloja el cristianismo de la cultura occidental, de la cultura europea, pero sí hay una serie de fuerzas innovadoras que van produciendo un cambio progresivo, parcial. Alguna cosa cambia. Ahora, como algunas veces han pretendido que es un cambio radical, cambio radical, eso yo creo que habría que discutirlo, habría que ver en qué sentido, pero tan radical tampoco, por poner las cosas en su justo término, ¿no? Ahí tenemos una recuperación de la cultura clásica en línea, el Renacimiento. Estamos en el siglo XV, XVII, ese es el entorno en el cual se mueve esta situación. Ya lo hemos mencionado, hay un pequeño tránsito entre la teología de la Edad Media y la filosofía moderna, moderna, serán los primeros pasos de la filosofía moderna, tú lo sabes muy bien. Y insistamos en eso de volver a los griegos. Aquí también habría que matizar, porque, Juan, ¿a qué griegos? Sí, claro, que uno dice, es la vuelta a los griegos, pero hay muchos griegos. Bueno, hay muchos griegos, ¿a cuál? A Platón. Entonces, no era la teología y la pseudo filosofía medieval un estar ya en los griegos, Platón y Aristoteles. Habíamos salido, ¿cómo que volver? Y todas estas cosas, hay mucho, es decir, en todas estas cuestiones de la filosofía, supongo que como muchísimas otras cosas, uno con el tiempo lo que se da cuenta es de que hay mucho mito, mucho esquema ya dado, mucha tradición que se impone, y entonces dices, bueno, ahí tenemos el Renacimiento que se produce entre los siglos, pero el Renacimiento de qué, del mundo griego, de qué filósofos griegos, de qué cuestiones griegas, si estábamos en ellas, si no hemos salido de ellas, ¿se vuelve a los presocráticos? Sí, pero la Edad Media tiene unas características que sería un gran teocentrismo, un autoritarismo religioso fortísimo, una metodología, digamos, diferente a la que se impone a partir, digamos, de Francis Bacon, por ejemplo, y como tú dices, estoy completamente, creo que es así como tú dices, la ruptura es, inicialmente empieza una ruptura, que yo creo que empieza quizá ya en el siglo XII o XIII, muy pequeña, pero que se va haciendo, va creciendo como una ola, como una ola, ¿no? Ahora bien, ahora bien, el Renacimiento, ¿no te parece a ti que tiene dos pilares que sí que pueden ser así como el inicio de una ruptura? Por una parte el antropocentrismo y por otra parte la naturaleza. ¿Tú eso estarías, lo verías así? Y tú insistes, y yo estaría completamente de acuerdo en que se ha creado un cliché en la que no podemos hablar, evidentemente, de revolución. Podemos hablar como del inicio de una renovación, de un Renacimiento que poquito a poco, poquito a poco, en algunos aspectos y en algunos sectores va creciendo como una especie de ola. No sé si tú lo ves así. En parte sí, yo coincido contigo en parte en que es así. Efectivamente hay dos claves, las has dado, perfecto, antropocentrismo y naturaleza. Son los dos elementos que de alguna manera van a definir este periodo. Se inicia, se inicia ese movimiento donde va a estar en el centro del hombre y en el centro la recuperación de la naturaleza. Eso es perfecto, así es. Pero tenemos que tener en cuenta, es decir, contextualizando. Ese movimiento no es una pequeña parte que forma un movimiento mucho mayor, mucho más extendido y que sigue siendo el dominado por la religión y la teología cristiana. Es decir, hay una auténtica ruptura. Lo que al final tenemos que plantearnos es, al margen de lo que nos hayan enseñado, es decir, por nosotros mismos. Nosotros apreciamos ahí una ruptura que va a ser definitiva o es el inicio, los gérmenes de lo que sí posteriormente, pero bastante posteriormente será una ruptura. Y ya veremos si una ruptura, porque el problema, el problema de fondo realmente delicado es si hemos roto. Es decir, existen razones y buenas razones para pensar que incluso la filosofía moderna, incluso que, vamos a dejarlo en la filosofía moderna, esa ruptura es mucho más aparente que real. Es decir, la filosofía moderna, o al menos una parte, la filosofía racionalista no sigue anclada, no sigue sustentando las tesis que desde Platón-Cristianismo llegan hasta estos momentos de los que estamos hablando. Habrá que mirarlo con cuidado, porque quizás la ruptura es muy aparente, muy aparente. Hay una línea de continuidad marcada claramente por el racionalismo y no tan clara, mucho más evidente en el empirismo, ¿cierto? Ahí sí que hay una ruptura. Ahí sí que hay un intento de socavar las bases en las que se fundamentaba la cultura cristiana u occidental, porque es lo mismo, la cultura dominante. En Jung sí que hay un intento serio. En el racionalismo es dudoso, ¿cuál? Porque fíjate, aún avanzamos más allá de Bencon, ya el racionalismo, ya Descartes y todo lo que viene después de Descartes. Pero es que no sigue Descartes preocupado por fundamentar la existencia de Dios. Pero es que no sigue siendo el fundamento del racionalismo afirmar que hay dos realidades distintas, la resistencia y la responsable. O sea, el alma y el cuerpo. Y no sé si es el fundamento de toda la tradición que llamamos la cultura occidental, que existen dos realidades. La tesis importantísima con la que intentan romper los filosofos que realmente intentan romper, Heu, por ejemplo, o Nietzsche. Mientras se mantenga la tesis de que existen dos realidades, estamos en la tradición. Sí, pero, José Manuel, a ver, yo pienso que, completamente pienso que hay un inicio de cierta ruptura. Yo creo que esa ruptura tiene varios focos o varios puntos. Uno sería, esto que hemos dicho, que la ruptura se inicia en dos pilares. El antropocentrismo, el hombre como centro, el hombre que se intenta llevar por ahí, y luego la naturaleza. Luego, ese es uno. Luego, otro es la teoría del conocimiento. Luego, la lucha entre el racionalismo y el empirismo como un problema importantísimo. Por ejemplo, una cosa que a mí me hace pensar es lo siguiente, José Manuel, es decir, el racionalismo, de muy diversas maneras, intenta decir que hay una estructura mental, que la estructura mental, que hay una estructura mental, que hay una organización mental. El empirismo, el empirismo, de alguna forma, lo que dice es que esa realidad externa, a través de nuestros sentidos, entra dentro de nosotros, a través de la experiencia sensorial, y a través de esos datos construimos las ideas, y luego las ideas construimos los sistemas de ideas, etcétera, etcétera. Por tanto, por tanto, pero aquí hay un problema que parece a mí importantísimo dentro de la, incluso del momento actual, es decir, realmente, realmente, somos seres que se crean, que se hacen, solo a partir de la experiencia sensorial, etcétera, o somos seres también que tienen una estructura interior que es capaz de, como dice Kant, Kant habla del dato a priori y del dato a posteriori. Kant haciendo una crítica, digamos, del racionalismo del primo, intenta tener una síntesis de lo a priori y lo a posteriori. Kant lo que dice es una cosa, es decir, señores, no se puede construir el conocimiento si no hay, si no hay una estructura interna, el a priori y el a posteriori. Es decir, lo que yo estoy intentando decir, no sé si lo consigo, que sí que hay una serie de pilares que son el antropocentrismo, fíjate tú, José Manuel, la naturaleza, fíjate que la idea de la naturaleza y el método empírico, el empirismo aplicado a la conquista del mundo y de la naturaleza nos ha llevado a conquistar este mundo, a transformarlo, a dominarlo. Ahora bien, ojo, porque esa tendencia, dejada a su libre torbellino, por así decirlo, también consigue no solamente conquistar el mundo, sino destruir el mundo. No sé yo a ti que te parece todo esto, no sé, no sé, no sé, ¿cómo lo ves? Primero que lo que has comentado da para un semestre. Has mencionado muchísimas cosas, todas ellas muy problemáticas, muy discutibles, muy de pensarlas. Fíjate, has mencionado, hay tantas cuestiones que realmente es difícil, por sacar un poco el hilo conductor, digamos que has señalado algo que a mí me parece que va a ser determinante y que puede, puede constituir el hilo conductor de la cuestión, tanto en el antropocentrismo, como en la naturaleza, como en todo lo demás que has mencionado. Has dicho, acabando con Kant, pasando por el racionalismo, el empirismo, etc., pero me quedo con una idea. A ver si fuera el hilo conductor que he intentado también mencionarlo antes, pero vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de ponerlo ahí con claridad para que se nos entienda, para que la gente que nos ve y nos oye nos entienda de lo que estamos hablando. Vamos a bajar el lenguaje de las abstracciones ambiguas, confusas, a una claridad, cuando menos porque introduzcamos una multitud de conceptos para que la gente pueda acogerse a uno o a otro. Decimos, has dicho, perfectamente bien. Empleas el término, cuando te has referido al racionalismo, Estructura mental o estructura interior. Y se distinguiría del empirismo, porque este último solamente reconoce la experiencia como fuente de conocimiento y como única realidad. Bien, el empirismo no tiene ningún problema en reconocer que hay algo así como un mundo interior del sujeto, en absoluto. Jung no es idiota, una persona culta, que sabe perfectamente que es la introspección y sabe que una cosa es el mundo externo y otra cosa es lo que ocurre dentro de él. Pero Jung no deduce de ahí que hayan dos mundos. La tesis de los dos mundos. La tesis de los dos mundos tiene su origen en Platón. Se desarrolla con el cristianismo y llega, tal y como te he comentado antes, y tal como creo que nos podemos llegar a poner de acuerdo, con el racionalismo moderno. La tesis de los dos mundos. Lo que dice el racionalismo, lo has dicho muy bien, dice una estructura mental o una estructura interior. ¿Cómo se conoce eso? ¿Cuántos nombres ha recibido eso? Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. A ver si es que estamos hablando porque es un problema que a veces nos planteamos en las cuestiones filosóficas, psicológicas y en todo tipo de discursos, aclarar la terminología. Oiga, ¿usted a qué se refiere con una estructura interior o mental? Eso es lo que Platón llamaba Siqueo Alma. Bueno, o cuántos otros nombres tiene. Y es así que o alma como en Platón para el racionalismo moderno sigue siendo una sustancia, una realidad completamente diferente a la realidad material o empírica o sensible? Es decir, es decir, una realidad inmaterial. Bien, si estamos hablando de que el empirismo moderno, Descartes, etcétera, etcétera, sigue manteniendo la tesis fundamental del platonismo, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. La podemos llamar de muchas maneras. Alma, Sique, es el término griego que propuso Platón, la Sique, frente al soma o cuerpo, esa distinción. Pero entonces el racionalismo moderno, ¿qué aporta en relación a Platón? Si sigue manteniendo la tesis fundamental de que hay dos mundos, porque al fin y al cabo es la tesis fundamental de todo esto. Es decir, la cuestión decisiva es, hay dos realidades y una de ellas no es material. Y si no es material, ¿cómo podemos...? Tú lo has dicho. Ahí tienes acá. Porque Kant en la crítica de la razón pura dice, oiga, las cuestiones como el alma, la libertad, Dios, etcétera, dado que no están en el espacio y en el tiempo y no se les puede aplicar las categorías, eso no podemos conocerlo. Al menos tiene la valentía, el punto de honor, de decir, frente a toda la metafísica, desde Platón hasta Descartes, de decir, no, señores metafísicos, no, no se puede conocer ninguna realidad inmaterial. Incluso es dudoso que se pueda decir, porque es un oximorón, una contradicción en los términos, decir, realidad inmaterial. ¿Una realidad inmaterial? ¿Como un hierro de madera o algo así? ¿Un hierro de madera? Bueno, señores, ¿qué es esto? Un hierro de madera, objeto curioso, creado por el pensamiento, pero que no tiene ninguna base sensible. Y entonces Kant dice, miren, juguemos bien y juguemos limpio. Si ustedes quieren que todo eso que desde Platón se llama el alma, la existencia de otro mundo, donde habría un dios, la libertad humana, todo esto, tenemos que jugar en el terreno de la moral. Si jugamos en el terreno de la ciencia, están ustedes equivocados. Claro, la valentía, la inmensa valentía de Kant cuando dice, señores, la metafísica como ciencia no es posible. Ustedes no van a poder demostrar jamás que exista Dios, ni el alma, ni la libertad, ni la libertad. Entonces, vamos a ir por ahí a ver exactamente... Lo que pasa... Dime. Lo que pasa, José Manuel, dime. Vamos a ver. El problema que tú planteas, me parece... Bueno, desde un punto de vista antropológico en general, me parece importantísimo, me parece fundamental, me parece nuclear, me parece antiguo, moderno y actual completamente actual. Y lo seguirás... Completamente actual. Tienes razón fuerte. Hay una pregunta fundamental que tú estás planteando. Es decir, en realidad la pregunta que tú... Es que somos nosotros, que somos la especie humana. Muy bien. Estoy de acuerdo. Yo estoy completamente en contra de todo dualismo que haga con una parte... El alma, el cuerpo, la mente, el cerebro. No. No somos nada de eso. Nada de eso. Somos una unidad. Indisoluble. Muy bien. Indisoluble. No hay una distancia contradistinta al cuerpo, como decía la... 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 La medieval. No hay una... No hay una sustancia contradistinta al cuerpo que podamos llamar alma, psique, lo que sea. No. No. Somos una sola realidad. Ahora bien. Ahora bien. Esa realidad, esa realidad que es única, esa realidad que es única, eh... ¿Qué es esa realidad? ¿Qué hay en esa realidad? Mira, desde el punto de vista, por ejemplo, esto no viene muy a cuento, pero bueno, desde el punto de vista de la clínica, de la clínica, de la... de la... de estar trabajando con pacientes, en mi caso, durante casi 40 años. ¿Cuál es la conclusión a la que yo he llegado? Cuando a mí los pacientes, uno detrás de otro, unos gravísimos, otros menos graves, unos tal, otros cual, con distintas estructuras patológicas, con dificultades en muchos campos de la vida, en muchos... me hablan, yo al final, al final, me he preguntado, pero vamos a ver, los pacientes me están hablando de algo que está mal, de algo que está destruido, de algo que puede estar destruido en grado extremo, en el caso, por ejemplo, de las estructuras psicóticas, en las neuróticas menos, pero luego están toda la gama de las estructuras border, borderline, que hay, hay una patología enorme, enorme y grave, además. Y yo me preguntaba, pero vamos a ver, si todo esto se ha roto, ¿qué es lo que se ha roto? Algo se ha roto, ¿qué es lo que se ha roto? Entonces, viene Freud y dice, viene Freud y dice, bueno, pues es que Freud habla de la líbido, pero Freud empieza hablando, empieza hablando de el placer, el displacer, es decir, el ser humano, hay una tendencia a displacer, y cuando ese placer se rompe, y se eleva el nivel de umbral de sufrimiento, es decir, de displacer, el organismo tiende a buscar el placer, por supuesto, claro que sí, pero luego en la segunda teoría del aparato psíquico, Freud dice, divide, y ello, yo superior, ¿qué es el ello para Freud? una energía, un caos, no tiene organización, no tiene ninguna estructura, es una especie de fuerza, de energía, una parte es inconsciente, una parte es heredada y otra adquirida, etcétera, etcétera, bien, y yo me pregunto, pero es lo que yo veo en la clínica, es eso, cuando los pacientes vienen a mí, me hablan de su sufrimiento, me hablan, me hablan de que hubo un ello, que se deterioró, y como se deterioró, llegó a formar una patología, bien, yo no comparto eso, yo he creado un nuevo concepto, el concepto de yo primordial, y ¿qué quiero decir con eso? quiero decir con eso, que cuando un niño nace, en su estructura genética, genética, pues claro, los genes, los genes no es solamente aquello, que se ve, aquello que se puede captar, a través de la tecnología, los genes encierran también, toda la estructura, que luego en relación al medio ambiente, porque no olvidemos que todo lo genético, por ejemplo, ¿qué pasa en un psicótico? ¿qué pasa en un psicótico? en un psicótico, la estructura genética, es idéntica a la tuya, a la mía, o a la de esta persona, a aquella, a aquella, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa en un psicótico? que se destruye, que casi se elimina, ¿quién la elimina? el ambiente, por ejemplo, puede haber un psicótico, que en su vida, no haya sido capaz, ni de, ni de las mínimas realizaciones, de un ser humano, ni tener un trabajo, ni ser autónomo, ni tener una pareja, es un ser aniquilado, bombardeado, destruido, ahora, ¿qué se ha aniquilado, se ha destruido? eso, que ha destruido el ambiente, estaba en los genes, es decir, los genes, el ambiente, ha destruido algo, que estaba en los genes, y que en unos seres, se desarrolla, porque hay un clima adecuado, para que eso desarrolle, o no, pero ¿qué es lo que hay ahí? hay algo, no hay solo, una energía, no hay solo, una pulsión, una fuerza, un impulso, aunque ese impulso, luego se, puede llevarse, a la mente, en el sentido, del yo, del yo de Freudiano, la segunda instancia, que yo estoy de acuerdo, con el yo Freudiano, el ello y el yo, con ese yo, yo estoy de acuerdo, en general, pero, yendo a lo que íbamos, es decir, en los seres humanos, yo defiendo, que hay una estructura, una organización, genética, genética, no hay el alma por aquí, genética, pero ojo, ¿qué entendemos por genético? ¿y qué entendemos por materia? La palabra materia, hay muchos científicos, que ya se están planteando, que esa concepción, que tenemos de la materia, antigua, heredada del mecanicismo, es incorrecta, que no es una, una serie de propiedades, no, que es otra cosa diferente, el concepto de materia, yo creo que en los próximos, ya está cambiando, pero va a cambiar mucho más, ¿qué es la materia? entonces, lo que yo defiendo, es que, hay una estructura, hay una organización, que propicia, en relación al ambiente, algo, que llamamos ser humano, eso, eso, eso es una parte, es una parte de la, es una, no podemos, no podemos decir, que el ser humano, en un principio, es algo así, como fuerza, energía, pulsión, en el sentido energético, no, no comparto eso, y esto está, completamente, con lo que estamos hablando, es decir, ahora sí, no somos, cuerpo, mente, el gran error, de Descartes, un error, garrafal de Descartes, es reducir, es decir, el racionalismo, y el cuerpo, es pura extensión, no hombre, no, esa división, que usted hace, de por una parte, el cuerpo, por otra parte, la mente, como lo racional, es completamente falsa, porque no existe eso, eso es que no existe, lo que existe es el ser, el ser humano, la unidad indisoluble, del ser humano, a mí me parece, me parece, verdaderamente interesante, sobre todo, y me parece que, lo recomiendo, a los que ven tu videoblog, que lean lo que puedan, sobre ese yo primordial, que a mí me parece, una noción, un concepto, muy interesante, habría que mirarlo, porque, yo, lo poco que me has contado, me parece, muy interesante, y respecto, a lo de los genes, te doy la razón, yo creo que, es evidente, que, hay mucho, de los genes, y de la interacción, genes ambiente, yo, en principio, estoy absolutamente, de acuerdo, con tu planteamiento, no veo, ningún, un problema filosófico, al mismo, y, desde el momento, en que, afirmas, dicho de una manera, muy vulgar, pero para que nos entiendan, todos, de que, solo hay un mundo, se llaman genes, o se llame, materia, que tiene, muchas, 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 muchas propiedades, que vamos descubriendo, que aún no sabemos, pero, bueno, si hay genes, desde luego, no hay algo, lo importante, es que sepamos, si hay genes, o si hay genes, y algo, pero, es que, José Manuel, dime, el concepto de alma, como una cosa, contradistinta al cuerpo, yo creo que eso, no existe, de ninguna forma, muy bien, lo que existe, lo que existe, es que, hay unos genes, que llevan, en su realidad, en lo que ellos son, la capacidad, inherente, a ellos mismos, de propiciar, en su evolución, y en su relación, con el medio, una serie, de realidades, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo digo, yo digo, por ejemplo, en el yo primordial, es importantísimo, la esperanza, la esperanza, que quiero decir con eso, que cuando un niño nace, cuando un niño nace, lleva, en su estructura innata, genética, la esperanza, claro, algunos dirán, pero la esperanza, es una idea, no, no es una idea, pondré un ejemplo, un niño nace, un niño nace, ¿qué espera? Encontrar, la estructura genética, no espera, por así decirlo, encontrar cualquier cosa, no, espera, encontrar algo, algo, que cuadre, con esa realidad, y que es esa realidad, una madre, que sabe recibir eso, que sabe, que tiene capacidad de acogida, que da, a es, que da a la realidad genética, algo, que hace que la realidad genética, se desarrolle, se construya, se, ligue, y en esa ligazón, y en esa interrelación, es cuando la realidad genética, se desarrolla, porque ya tenemos, he dicho, el caso de, de un psicótico, un psicótico, que puede encontrar, una madre, muerta, muerta en vida, que no sabe acogerle, que no sabe abrazarle, que no sabe sentir pasión, que no sabe sentir, ¿qué pasa con lo genético? Que se muere, que queda aniquilado, que es como bombardeado, y entonces, es un niño, que se convierte, puede convertirse, en un autista, puede convertirse, ya de niño, ser un niño, yo recuerdo, yo recuerdo, mira, recuerdo, cuando yo era profesor, yo trabajé unos años, de profesor de básica, llevaba clase, sobre todo a niños, de tercero y cuarto, luego leía a niños mayores, lo que ahora es la ESO también, pero, yo recuerdo, a niños, en mi clase, que era, ya, dramático verlos, dramático, y tengo en la mente, dos casos ahora mío, dos casos concretos, era dramático, era, como un campo bombardeado, un campo cíclico, un campo bombardeado, es que, estaban perdidos, completamente perdidos, no sabían, no sabían que hacer, tú coges el cerebro de esa gente, y es un cerebro igual al de otra gente, ¿qué ha pasado? yo tengo pacientes, pacientes, he tenido pacientes, y tengo, que, tú dices, tú le haces una encefalograma, o cualquier tipo de, de prueba neurológica, y, y tienen un cerebro como el tuyo, como el mío, pero, entonces, ¿qué pasa en esta gente? pues pasa, esto que te digo, que, ese, ese contexto que tenían que haber encontrado, ese contexto que tenía que haber hecho crecer, desarrollarse, eh, todo eso, no lo tuvieron, y ha sido destruido, y, entonces, Juan, si yo no te entiendo, porque, el asunto me parece muy interesante, eh, dices que, en los genes, ya estaría, la esperanza, sí, pero la esperanza, que sería, una especie de cromosoma, o, ¿cómo estaría, porque los genes, solo hay cromosoma, pero, pero, tengamos en cuenta una cosa, estarían, los genes, dime, los genes, sí, a partir de los genes, se construye un ser, el ser humano, sin duda, sin duda, se construye el ser humano, sin duda, y ese ser humano, cuando nace, ya tiene, una protomente, una protomente, una primeramente, o sea, en ese ser, hay unas expectativas, con respecto al mundo, y en esas expectativas, está la esperanza, ¿por qué digo que está la esperanza? porque, la esperanza, junto, con esa acogida, de esa esperanza, es lo que construye, el ser humano, si hubiera otra cosa, no se podría construir, el ser humano, es decir, si no hubiera, en esa estructura, una protomente, una protomúcleo, puede llamarle, incluso alma, pero no en el sentido, antiguo de la palabra, ojo, en el sentido moderno, actual, de la palabra, si eso, si no hubiera ahí, una serie, de expectativas, de núcleo, de organización, que ya, necesita, no necesita, cualquier cosa, ojo, no, 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 eso es, es algo, porque, no, no cualquier cosa, construye eso, hay cosas que eso lo destruye, y lo vemos en la clínica, luego, ese yo primordial, necesita, desde fuera, una realidad, no cualquier realidad, y esa realidad, tiene que estar, en el sentido, de que, de la esperanza, de la ilusión, del encuentro, de la acogida, yo digo, yo digo una frase, un niño, cuando nace, hay que tomarlo, como un regalo, es decir, yo defiendo, una psicología, que, parte, de una organización, primera organización, primera protomente, que yo llamo yo, no llamo ello, llamo yo, ¿por qué? ¿y por qué llamo yo? porque no es una energía, es una estructura, es una organización, que ya, viene, dada, genéticamente, lo que pasa, es que eso puede, eso necesita, desde fuera, otra estructura, adecuada, y las dos, entonces, producen un encuentro, ese encuentro, es el que inicia, la realidad, de un ser humano, sano, organizado, y si no, está la destrucción, entonces Juan, tú, piensas, que, que el cristianismo, tiene razón, cuando, hace, fundamental, la fe cristiana, en la esperanza, tú ves que también es, coincides en que, es uno de esos valores radicales, que está en la estructura, ontológica misma, del ser humano, y en la, pero tú ya no lo relacionas con, con otros aspectos del cristianismo, pero sí que ves la coincidencia, ¿no?, de que tanto para, vamos, la esperanza, para si se, fundamental, la esperanza, podemos darle dos sentidos, un sentido, un sentido, mundano, por así decirlo, un sentido mundano, es decir, no podemos vivir sin esperanza, los griegos, los griegos, los presocráticos griegos, esto es curioso, porque aquí es la diferencia, entre el mundo griego, y el mundo cristiano, los presocráticos griegos, y la mitología griega, de Homero, de Hesiodo, colocaban, en la caja, de los males, la esperanza, y decían que era la forma, más artera, más engañosa, que puede tener el ser humano, de engañarse, puesto, que no se trata de esperar, sino de luchar, el que espera, deja, en manos, de algo externo a él, espera, porque si es lucha, yo no espero nada, espero el resultado, de mis fuerzas, en confrontación, con las realidades, que se me oponen, ahí el principio esperanza, tiene poco que ver, esto es una pugna, una lucha, entre realidades, yo como una realidad, y el mundo como, aquella realidad, en la que estoy, y con la que tengo que pugnar, porque la existencia, es una lucha, eh, como a ver, los griegos, eran muy claritos, y se engañaban, muy poco, por lo menos, los griegos, antes de Socrates, y Platón, esta vida, es una lucha, y es una lucha cruel, y quien se quiera engañar, con esperanzas, que haga lo que quiera, pero, en esa época, esa época presocrática, eh, preplatónica, los griegos, colocaban la esperanza, dentro de la caja, de los males, consideraban, que así, el hombre, se debilitaba, perdía fuerzas, se volvía incapaz, de buscar aquello, que necesitaba, porque, de alguna forma, lo dejaba, en manos del destino, tienes que esperar, siempre había, una pequeña lucha, ayudar a la esperanza, claro, claro, pero lo que se dice, oiga, la visión trágica, de la existencia, esto es una lucha cruel, y la esperanza, no me va a hacer, no me va a ayudar mucho, sino que lo que tengo que hacer, es, comprender, en cómo funciona, esta lucha, ver hasta dónde, están mis fuerzas, cómo puedo, fortalecerme, fíjate, la visión, distinta, aunque yo sé, que para ti, no es eso, claro, que no es eso, claro, que no es eso, la esperanza, es una realidad, interna, a la estructura, primordial, humana, que, lo que, simplemente, lo que quiero decir, que esa estructura, con su esperanza, para construirse, para devenir, necesita, una realidad externa, adecuada, a esa esperanza, es lo mismo, que una planta, una planta, no se puede poner, en cualquier parte, el que una planta, surja, o un árbol, surja, depende del suelo, de la calidad del suelo, y de la calidad del ambiente, esas dos cosas, hacen que la estructura, genética, del árbol, pueda desarrollarse, tú pones, un pimpollo de pino, pequeñito, en el suelo, y se va a secar, si el suelo, está muy seco, si no tiene una humedad, y se va a secar igualmente, si el aire está contaminado, de determinados elementos químicos, que hacen que no pueda surgir, entonces lo que digo, la estructura humana, tiene, la estructura humana, la organización humana, desde el inicio, tiene esperanza, pero esperanza, es un concepto, es un concepto, a ver, no me sale la palabra, que, que tiene que unirse, a otra cosa, para producir algo, para que se desarrolle, y eso es un concepto dinámico, dialéctico, de lucha, de interacción, de cambio constante, de dialéctica, el ser humano, el ser humano, está en constante dialéctica, con la realidad, con la cultura, con el ambiente social, con el ambiente político, con el ambiente económico, en constante lucha, claro, claro que sí, no es un concepto estático, es un concepto dinámico, es un concepto integrador, es un concepto que rompe, que rompe, es rompedor completamente, porque, la estructura de la esperanza, hace que yo, luche, por romper una realidad, que no se adecua a esa esperanza, y que no se adecua, a las necesidades, más profundas del ser humano, y por tanto, es un concepto, luchador, rompedor, revolucionario, revolucionario, ¿por qué? porque yo voy a romper, con todas aquellas estructuras, que están, que no están en consonancia, con eso, y por tanto, es una estructura, profundamente renovadora, e incluso revolucionaria, ¿podríamos decir, que la esperanza, tuvo algo que ver, con la revolución francesa, entonces? Totalmente, ¿verdad? Totalmente, ¿te has entendido, que me parece muy interesante? cuando toda aquella burguesía, y toda aquella aristocracia, estaba de fiesta en fiesta, y de salón en salón, y de baile en baile, la gente pobre, se moría de hambre, a sus pies, se moría de hambre, y su esperanza, su deseo, de vivir, fue el que le llevó al cambio, claro, le llevó a romper, con todo aquello, y hubo una serie, de intelectuales, Voltaire, Rousseau, etcétera, que, que metieron cenillas, a todo aquello, y aquello reventó, pero que, una de las cosas, que reventó, es, podemos llamar, de muchas cosas, pero en aquella gente, había la esperanza de vivir, la esperanza de, yo, la esperanza para mí, está muy en relación, con la dignidad, es decir, esperanza, es la capacidad, de sentir, una dignidad, que uno tiene, que desarrollar, en la vida, y que, evidentemente, uno lucha, contra todos aquellos obstáculos, que defraudan, que apagan, que matan, esa esperanza, y, 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 una cuestión, por ahí, por ese camino, más o menos, y cuando uno, se fija en una sociedad, donde los seres humanos, viven, unas existencias, pues, en fin, como todos podemos ver, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, vive una existencia, pues, muy limitada, vamos a decirlo así, ¿es que ha fracasado, la esperanza? Porque la mayoría de las personas, pues, se conforman con un trabajo, cada vez, un pueblo, un pueblo, etc. No vamos a soltar el rollo que todos conocemos, pero, el nivel medio de la gente pobre, normal, del trabajador, no es para, 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 no sé, en fin, es muy bajo, ¿no? A nivel cultural, a nivel de subsistencia, lo mínimo, lo mínimo, para que se puedan reproducir, y tener más problemas, el proletariado, que diría más, ¿no? Son proletariados, les damos justito, para que se reproduzcan, y así que continúe la fiesta, para los que tienen fiesta, claro que está. Entonces, esta gente, el principio de esperanza, ¿dónde ha quedado? Es decir, históricamente, en el pobre, porque el pobre sigue siendo pobre, pues, mucha revolución francesa, mucha revolución rusa, eso no ha servido para nada, lo sabe cualquiera, y las nuevas formas de capitalismo, lo único que hacen, no es refundar el capitalismo, es hundir más a la gente. Entonces, el principio de esperanza, visto al trasluz de la historia, y de la realidad, de que las clases, que están abajo, los de abajo, que diríamos, ¿cómo queda el principio de esperanza? Mira, yo eso lo, en el artículo este, que yo hice en mi blog, sobre la psicología del ser, yo digo en un párrafo, hay que leer ese párrafo, que el ser, es frágil, es fuerte, pero también es frágil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, el ser ese que, con el que nacemos, porque el concepto de ser, para mí, es un concepto, meta psicológico, es un concepto, que va mucho más allá, de lo concreto, como todo, con muchos conceptos, ¿no? Pero lo que yo digo, es que el ser es frágil, frágil, ¿por qué? Porque, en realidad, para llevar, para el crecimiento, y el brotar, de ese ser, es verdad, que hace falta, una lucha tremenda. 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 Ya lo decía los griegos. Tremenda. El mundo es cruel, la vida es cruel. Sí, claro. Muy cruel. Y es verdad, y es verdad, que hay mucha gente, que no, se atreve. Una de las cosas más difíciles, y esto lo veo yo diariamente, en la clínica, es qué hacer con la agresión. Una de las cosas más importantes, para que una terapia tenga éxito, es que un paciente sepa, qué hacer con la rabia, con la agresión, con la violencia que siente dentro de él. Porque una de dos, o se canaliza, y se pone al servicio, de la vida, de la vida, que eso lo decía ya Freud, ojo, o se convierte en autodestructivo. Y autodestructivo puede ser, que uno se quede en ser una persona mediocre, una persona que no lucha, una persona que no se arriesga. La vida es para arriesgarse. El que no se arriesga no vive. No vive. Pero estaréis de acuerdo conmigo, de que la mayoría de la gente, no quieren riesgo, quieren todo lo contrario, quieren tranquilidad, quieren que los días sean, lo más tranquilitos, monótonos, sin grandes cambios, sin grandes emociones, sin grandes... La gente quiere la mediocridad, la mediocridad de todo, de valores, de deseos, esos cambios, esa vida intensa, esa vida intensa, es algo muy ajeno a la mayoría de la gente. ¿Cómo podemos... ¿Qué tipo de social? ¿Cómo ves tú que podemos decirle a la gente vivan intensamente? ¿De qué manera? Si se tienen que levantar a las siete de la mañana, trabajar ocho o diez horas, ahí como pedazos de tornillos en una máquina inmensa que se llama capitalismo, que les niega, al fin, que los va convirtiendo en seres que cada vez están más atrofiados de todos los sentidos, desde físicos, claro, 30, 40 años para luego tener una... o no tener una pensión, más o menos. Esta gente, realmente, ¿qué querés decir? Que pasen del trabajo, que cuando acaben de... Eso sí, que cuando acaben de trabajar, que trabajar trabajen, pero cuando acaben de trabajar tengan una vida intensa ya que no pueden tenerla trabajando porque se ha tocado la condición que no se ha tocado, la vida es así. ¿Cómo animamos a la gente a que tengan vidas intensas? ¿Leyendo Hegel? ¿Viendo exposiciones de Van Gogh? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el psicoanálisis hay un concepto freudiano muy interesante que son las resistencias. Resistencia. Freud dice que en todo tratamiento hay una resistencia al propio tratamiento. Es decir, al cambio, al avance. Sí, sí. Si aplicamos eso a un concepto más amplio, fuera de la clínica, social, social, está igual. Es decir, ¿qué ocurre? Que es cierto, es cierto, llevas toda la razón, que en el ser humano nos gustaría que todo fuera fácil, que todo fuera cómodo, que no tuviéramos que luchar nada, que, pues eso, yo necesito una manzana, bueno, pues aquí tengo una manzana y me la como. No, pero la manzana hay que ir a buscarla, hay que plantar el árbol, hay que cuidarlo, hay que tal, hay que cual. El agua, a lo mejor hay que hacer un pozo para tenerla, etc. Todo eso es una lucha, la naturaleza nos ofrece cosas, pero no nos las pone en la mano, una cosa que nos ofrezca cosas y otra cosa que nos las ponga en la mesa. No, la naturaleza no nos pone los tomates en la mesa, ni el pan en la mesa, hay que sembrar el estrigo y hay que cuidarlo para luego cosecharlo y querer la harina y producir la harina. Por tanto, es una lucha constante. Ahora bien, ahora bien una cosa. Hay un paso muy grande desde el animal inteligente al ser humano. Este tipo de persona que no lucha, que se conforma, que se convierte casi, bueno, pues una vida mediocre, una vida aburrida, una vida que no cambia nada, yo le llamo animal inteligente. para distinguirlo del hombre. Sí, para distinguirlo del hombre que es el que construye, el que crea, el que cambia y no cambia de cualquier manera. Cambia con una finalidad. ¿Qué finalidad? Construir un mundo donde cada ser humano pueda sentir internamente su dignidad. estoy de acuerdo contigo, porque me gustaría decirlo de esto, hacerte otro planteamiento, otra pregunta, para ser más exacto. estamos en el orden magnífico, que me parece muy bien, estoy de acuerdo, pero se me plantea, siempre se me ha planteado un problema, o casi siempre, desde que lo detecté, está ahí, ¿no? Estamos en el orden de que queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar el orden social, queremos cambiar cómo vive la gente, porque creemos, y es así, que hay formas más sensatas y mejores. Y claro, ¿y cómo te explicas que durante, hasta el día de hoy, eso ha sido imposible? ¿Cómo es posible que esa tendencia de esto se puede cambiar sea desmentida desde el primer momento de la historia hasta la historia en el presente de que realmente cambios, cambios, pocos, no siempre en un sentido de progreso o de mejora efectiva de las condiciones de existencia del ser humano, sino todo lo contrario. ¿Cómo te explicas eso? Mira, pues yo pongo tres pilares para que eso suceda como tú, así. Uno, lo que yo llamo el placer mortal, bonito, lo que yo llamo el narcisismo patológico y enfermo y lo que yo llamo la desmentalización. Interesante. El placer mortal es aquel placer que nos lleva a la muerte, a la destrucción, por ejemplo, una guerra. Es decir, es la tendencia así fácil, cómoda, de no luchar, de querer que nos pongan encima de la mesa el tomate. Algo así como el instinto de muerte, la pulsión de muerte, un ruido. Que nos pongan el tomate encima de la mesa, pero el tomate puede ser el concepto de dignidad. Yo no siento, yo no voy a sentirme digno, sino lucho por sentirme digno. Por tanto, hay un placer mortal. Segundo, el narcisismo. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora con el señor de Estados Unidos con el Trump? ¿Qué ocurre? Un señor con un narcisismo megalomaníaco, omnipotente, se cree el rey del mundo, se cree que puede arrasar con todo, se cree que él está por encima de los jueces, de los que buscan un lugar para vivir, de los que tienen esperanza y quieren conseguir llevar a cabo esa esperanza. ¿Por qué? Porque es un enfermo si tomamos por enfermo el que tiene un narcisismo megalomaníaco, omnipotente, que no se considera un ser humano normal, sino que cree que está por encima de los demás seres humanos. Mira esto lo que ha pasado ahora con los jueces. Bueno, este señor ya cree que está por encima de la ley. ¿Eh? Entonces, esto es otra cosa. Y luego está la desmentalización. ¿Qué es la de mentalización? La de mentalización es la falta de mente, la ausencia de una estructura mental que permita pensar con genuinidad. El pensamiento, el genuino pensamiento, la genuina capacidad de pensar es aquello que nos permite primero ver las cosas, ver las cosas, entenderlas y a partir de ahí construir, renovar, luchar para hacer algo. Esos tres pilares, si no existen, si existe el placer mortal, si existe el narcisismo megalomaníaco y si existe la desmentalización, esos son tres enemigos. Pero, cuando digo narcisismo y estoy refiriendo a Trump, pero el narcisista megalomaníaco puede ser un fontanero, un carpintero, un médico, un psicólogo, un psicoanalista. ¿Por qué? Porque, más allá de su propio, de verse, de creerse que tiene una imagen superior a los demás, no pasa, se queda ahí. Por ejemplo, un psicoanalista, fíjate, vamos a ver, hay dos tipos de psicoanalistas, diría yo, uno, el que tiene capacidad de pensar por sí mismo y otro, el que se adhiera a una escuela, a unas cosas creadas por otros, por Freud mismo, porque no tiene capacidad de pensar por sí mismo. No, el verdadero psicoanalista no es el que saliera a una escuela. Yo puedo utilizar creativamente, transformadoramente lo que dijo Freud para avanzar en mi proceso. Pero, si no tengo capacidad de pensar, soy un esclavo, seré músico analista, pero seré un esclavo. Por muy psicoanalista que sea, incluso aunque sea un psicoanalista que conoce de la A, la Z, las obras de Freud y que habla mucho y que dice, Freud dijo esto y dijo lo otro y patatín y patatán. Pero será un esclavo. No habrá llegado a ese nivel humano donde uno tiene la genuina capacidad de pensar que consiste en que uno tiene una mente bien formada que es capaz de analizar la realidad, estudiar la realidad para comprender la realidad, para partir de ahí construir, cambiar, renovar, crear, etcétera, etcétera. Y esto es un poco. Por tanto, tú llevas mucha razón y lo que tú dices, fíjate que tú estamos diciendo cosas, lo que tú dices y lo que yo creo que es muy complementario, porque tú me estás hablando de la dificultad que tú ves en la vida para que los seres humanos sean mínimamente seres humanos. Yo lo veo muy complicado. Y no se queden solamente en ser animales inteligentes, animales mejor. Cuando no, si me permites, simplemente animales esclavos. Sí, bien. La gente es esclava de su trabajo, esas jornadas bestiales donde el ser humano lo único que se quiere es que haga repetitivamente una labor, cuanto menos piense mejor, se le anula en su complejidad y se le conviente en un tornillo del sistema. Yo es que... Pero así funciona. Quiero decir que desde siempre han habido movimientos históricos, el marxismo, los que sean muchos, muchos, pero muchísimos no solo el marxismo, en absoluto, muchos más. Pero siempre estamos con el mismo... Por eso yo te pedía una explicación desde tu perspectiva o desde una perspectiva de la psicología aplicada a las masas. ¿Freudiana o no freudiana? Eso me da igual. De las que tú te parezcan más interesantes para interpretar, el fenómeno social de el hombre esclavo de las condiciones sociales, pero que tiene esperanza, pero que la historia no cambia. Vamos aquí. Aquí hay una ecuación que algo evidentemente que no funciona. O hay algún término que habrá que cambiar o vamos a ver... No lo sé. Mira, José, te digo una cosa. Un ejemplo clarísimo de esto. ¿Qué ocurre en todo tratamiento en la clínica? Esto... A ver, no voy a poner otro ejemplo, el mío. Yo he hecho varios procesos psicoanalíticos. Bien. ¿Por qué los he hecho? ¿Por qué los he hecho? Porque en mí había algo que yo quería sanar y construir a partir de ese sanamiento algo. Eso, eso, que parece una idea tan simple, me ha llevado un montón de años de análisis ayudado por otras personas, por otros psicoanalistas, y un esfuerzo descomunal en mi vida. Fruto de todo eso, yo me he convertido en alguien diferente a lo que era hace 30 años o 40 años. Pero, ojo, eso no me lo ha regalado nadie. Ha sido fruto de una voluntad inquebrantable, de una decisión, de un esfuerzo y ojo, y de la ayuda, y de tolerar la ayuda. No pensar que uno es autosuficiente, sino saber que necesitamos la ayuda. Muchas veces. Y eso, en ese proceso, han habido muchas resistencias dentro de mí a ese cambio, porque eso, había que luchar mucho, había que forzarse mucho, había que entender muchas cosas. La resistencia es porque uno no reconoce el problema, ¿no? Es difícil. ¿Verdad? Es que ya el solo... Ahí es donde se engendra la resistencia. No, yo no tengo ese problema. Sí, claro, claro. Y entonces rechaza a uno cualquier forma de afrontar el problema. Claro. Por eso, por eso, por eso, José Vicente, no se puede hacer una psicología simplista. Simplista. La psicología es compleja, muy compleja. Todo intento de psicología simplista fracasará. Claro. Fracasará. Porque es tremenda la dinámica y la dialéctica que un ser humano tiene que realizar para convertirse en un verdadero ser humano. Porque el ser humano es muy complejo. Exacto. Una psicología simple no afectará nunca. Por eso, siempre yo hablo de la psicología de la complejidad. De la complejidad. Muy bien. Y claro, todo esto, todo esto, José Vicente, la sociedad no lo facilita, las estructuras económicas, políticas. Permíteme una pregunta. Desde la perspectiva tuya, pero con esa sinceridad que te caracteriza, ¿esta sociedad está muy enferma? ¿Está enferma? ¿Está muy enferma? Claro que está muy enferma. Si a mí me preocupa mucho más, mucho más, la patología social, la patología... que la patología individual. La patología individual es un granito de arena al lado de la patología social. Entiendo. La sociedad está muy enferma. Sí. Muy, muy enferma. Muy enferma. Es verdad que hay muchas cosas en muchos seres humanos que son dignas de elogio. La lucha por sobrevivir, el criar a unos hijos, el sacarlos adelante, el trabajar para poder comer, para poder tener una casa, para poder pagar la luz, para poder... Eso es digno del ogio. Sí, el hombre que lucha siempre es digno del ogio. Pero también es verdad que hay un límite en el que mucha gente se para. ¿Qué quieres decir? Porque mucha gente no va a más. No va a más. Mucha gente dice bueno, yo ya tengo mi trabajito, tengo mi casita, el mismo tal... El conformismo. Sí. El conformismo y la uniformidad. No quieres desarrollarse como persona. Claro. O sea que yo estoy completamente... Tú insistes en esa lucha. Yo comparto absolutamente contigo que el placer mortal, el narcisismo patológico y la desmentalización son tres enemigos y claro, luego están todo el contexto social, político, económico. Es lo que yo digo, sí, en las constituciones de los países que se llaman desarrollados, ya está... O sea, se... A ver, se acepta. Se acepta el hecho de que un señor pueda tener mil millones y otro pueda tener cien euros. Está aceptado. Cuando se acepta la economía de mercado tal como está, eso se acepta. ¿Todavía, Juan, no te parece que es un síntoma de una terrible enfermedad que corró la esencia de la sociedad? Aceptar que haya gente en la calle tirada, gente que pase hambre, gente que tenga miseria, cuando resulta cuando resulta que el sistema capitalista es de por sí un sistema rico, donde hay medios y bienes más que suficientes, no ese es el primer foco de enfermedad. Una sociedad que permite que hayan mendigos, que hayan gente malparada, abandonada, despreciada, que están por ahí por las calles solos, abandonados, que no tienen casa, que no tienen comida digna, que no saben cómo sacar adelante a sus hijos. Cuando tú mismo has señalado que hay otros que pueden tener lo que quieran, que con lo que ganan podrían vivir, no sé, tres mil familias durante tres mil vidas, por poner una exageración, no empiezo por ahí el problema, no es la verdadera enfermedad de esta sociedad que permita esos grados terribles, o sea, que el hombre se convierta en una mercancía así más. No tiene valor, como persona eso señalía, tiene valor. El hombre para el hombre un lobo, ¿no? Sí, 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 o si prefieres lo de Kant, decía, el hombre hay que considerarlo siempre como un fin en sí mismo, nunca solo como un medio, esto lo ha abandonado el capitalismo, han abandonado a Kant, Kant era magnífico, Kant era un moralista brillante, pero brillante, y decía, hay que considerar al hombre siempre como un fin en sí mismo, desde el momento en que se le considera solo como un medio, para que otro, ¿eh? un medio en manos de otro, se ha degradado al ser humano, y esa es la fuente que entendía mal, que entendía Kant que era el origen del mal, y yo creo que en cierto sentido cuando se pierde lo llamaba la dignidad humana, considerar al hombre siempre como un fin, y dice, yo sé que hay que considerarlo como un medio, porque el hombre tiene que trabajar, pero si se le considera solo como un medio, y no se le considera a la vez, como un fin en sí mismo, lo tiene dignidad, lo degradamos, y le vamos a hacer todas las barbaridades que nos dé la gana, porque al fin y al cabo ¿qué es? un pedazo de carne que me producirá o no un beneficio, que si ahora hay muchos parados y no los necesito, ahí se queden, una bolsa de palo que qué bien me vendrá cuando la necesite, pero ¿en qué se convierte el hombre? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho ahora a José Vicente y yo ha sido un debate que creo que hemos tocado aspectos importantísimos, cuestiones filosóficas importantes del hombre actual, y hemos hablado también del entroncamiento que esto tiene con el pasado, con la filosofía del pasado, pues hablado de los presocráticos, de Platón, de la Edad Media, del Renocimiento, etcétera, etcétera, y yo creo que, por así decirlo, hemos conectado con los pilares fundamentales, por así decirlo, de la filosofía, ¿sí me? el racionalismo, el empirismo, y esos conceptos básicos que están detrás de toda tendencia filosófica, de toda escuela. Igual, y que son actuales, y que son actuales. Y que son actuales. Y que son actuales. Y que se encuentran con la psicología, porque todo está relacionado con todo cuando uno se da cuenta. Claro, claro, claro. Entonces, vamos a terminar aquí, bueno, de alguna forma las cosas surgen así entre José Vicente y yo, porque nos apasiona lo que hacemos, y nos apasiona hablar del ser humano. Y yo creo que por eso, pues los vídeos, una vez, uno se lo propone hacer de una forma, y luego sale lo que sale. Esto siempre pasa, y me parece muy bien que pase así, porque eso significa que hay pasión, y que hay conocimiento y pasión. Las dos cosas. Y nada más. Pues nada más, José Vicente. Gracias, una vez más, y... Caramba, que está muy a gusto contigo, y que... Y que ya nos vemos... Igual, gracias Juan. Y bueno, y recordarle también, recordar a todos los seguidores del blog, que... la dirección del blog de José Vicente, que es abcdelafilosofíaenlacultura.com Pueden ustedes entrar ahí, que la... Ya ha hecho varios vídeos, y pueden ir ustedes viendo. Pues nada más. Gracias a todos ustedes, y hasta pronto. ¡Gracias!